¡Hola chicos! Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver en la clase de español la rima. ¿Se acuerdan cuál es la rima? Si no se acuerdan, pues pueden preguntarle a sus papis. La rima es una semejanza de sonidos, por ejemplo, plato y pato. ¿Verdad que suenan casi igual? Eso es una rima. En los versos se usa mucho, mucho la rima. Les voy a decir un verso cortito, ¿sale? Amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cascarón. Bueno, pónganse a pensar y platiquen con sus papis qué palabras son las que para ustedes riman y se parecen muchísimo, ¿sale? Abre una hojita blanca con su lápiz, van a anotar la fecha, van a anotar la materia español y van a poner de tema rimas. Van a anotar las siguientes palabras que son paloma, taco, camaleón, bota y pastel. Y van a buscar la rima o palabra que más se le parezca a esas palabras que les acabo de dictar. Por ejemplo, paloma. A mí se me figura mucho como broma. Paloma, broma. Suenan muy parecido, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y esa va a ser su tarea de la clase de español. Ahora vamos a pasar a hacer la actividad de matemáticas. En matemáticas vamos a hacer sumas, también acompañado con sus papis. Vamos a tomar una hoja blanca. Vamos a poner la fecha. Vamos a poner matemáticas y sumas. Para esto yo les voy a mandar a sus papis, les voy a mandar todas las sumas que tienen que hacer. Pueden usar juguetes, pueden usar fichas, frijolitos, lo que ustedes quieran para contar. Y ya después lo anotan en su hojita, ¿sale? Muy bien, chicos. Hasta luego. Espero sus trabajitos, ¿eh? Adiós, chicos. Que tengan muy bonita tarde.